El cuerpo herido de Jesús reposaba al fin sobre un lecho de perfumes en el interior de la roca del huerto, pero su espíritu desencarcelado del pesado envoltorio carnal no reposaba. Había transmitido a los vivos el feliz anuncio y le habían pagado con la muerte. Ahora había de llevárselos a los muertos que de siglos y milenios atrás le esperaban en las profundidades del Sheol. En uno de los evangelios apócrifos más antiguos leemos que los testigos de la resurrección oyeron una voz que decía, ¿anunciaste la obediencia a los que dormían? Y se oyó responder desde la cruz, sí. En la primera epístola de Pedro encontramos la afirmación de esta predicación a los durmientes, y Pablo, que supo de las cosas divinas mucho más de lo que fue concedido decir, afirma que Cristo había descendido también a las regiones inferiores de la tierra. El símbolo de los apóstoles ha ratificado por modo inapelable la antigua certidumbre cristiana.